¿Qué es la recuperación de una rinoplastia? La recuperación de una rinoplastia depende de cada uno, pero en general os tira entre dos y tres semanas. Uno puede reiniciar su vida normal prácticamente a las dos semanas después de la cirugía. La rinoplastia no es un proceso quirúrgico que luego produzca dolor en absoluto, simplemente es un poco incómodo durante los dos primeros días debido a que se tiene que poner el tapón para proteger la nariz. Puede producir un poquito de hematoma, sobre todo debajo de los ojos, que eso se corrige a la semana, diez días. Pero el mensaje a transmitir es francamente que es un posoperatorio que es relativamente de buen llevar.